...Ladies... ...Keyli Delgado, Sara Cabello, Laura Montes... ...Stop, stop... ...Final B... ...Final B de 500 metros... ...Senior Femenino, Laura Montes... ...La Asturiana del Pelayo Primera... ...Keyli Delgado, del Sky Team Segunda... ...Sara Cabrera, del JG... ...Tercera... ...Última Vuelta... ...Laslav... ...Montes Cabrera Delgado, Delgado por el interior... ...Sara Cabrera por el exterior... ...La Valenciana que se coloca Primera... ...Y se va a llevar la final de... ...Sara Cabrera, del JG... ...Segunda Laura Montes, del Simons Rana... ...Tercera... ...Keyli Delgado, del Sky Team... ...Y la Carrer... ...Paula Cárdenas... ...Final B... ...Final B... ...Alicia Solchionobo... ...Pagua Cardenas, Segunda... ...Zeunda... ...La Colombiana... ...Uy, uy, uy, uy... ...Maniobra de... ...Y la Carrer, para adelantar... ...¿Posiciones? ...Y la Carrera, del Special... ...Speed Skating... Alice Sorcio Novo primera, Sorcio Novo fue en Italia Fosposition, Sorcio Novo por la Cárdenas, Llorungues, viva aplauso, fuerte aplauso. 3-20, 3-20, 3-3, 3-3, 3-24. La penúltima de las finales, final de...